Hola a todos y bienvenidos a Bien, Bien y Bien. El vídeo de hoy es un poco diferente, es un poco especial porque no os traigo ningún producto ni vengo a probarme nada sino que lo que voy a hacer es una especie de reflexión de 10 cosas que no sabía hace 10 años en el mundo de la belleza porque del resto de cosas pues obviamente básicamente 6 años de carrera y obviamente no van a ser cosas que se adquieren con la experiencia, pues yo hace 10 años no me sabía maquillar igual que hoy pero no es ese el asunto, sino que son 10 cosas que te gustaría decirte a tu yo del pasado mirando atrás estoy segura de que no soy la única que te cogerías a ti misma y te dirías a ver mi chica vamos a ver así que las cosas que os traigo yo creo que son las que a mi me gustaría haber sabido hace 10 años y que pues me habrían hecho pues verme mejor, sentirme mejor y que en general me habrían facilitado la vida y de la misma manera creo que esto puede ser útil para pues mucha gente que esté empezando en el mundo del maquillaje o para cualquier persona que de vez en cuando pues tenga la mínima inquietud de me voy a comprar esto o lo otro o voy a hacer esto y lo otro para prepararme un día o para tener una mínima rutina o una noción básica de 4 cosas a las que poder recurrir cuando se quiera pues dicho esto vamos a pasar a ver las 10 cosas que no sabía hace 10 años cosa número 1 y fue algo a lo que mucha gente me contestó cuando hice esta pregunta por Instagram y es que el cuidado de la piel es muy muy importante considero que es muy importante tener una buena rutina de piel que incluya pues una limpieza todos los días que madre mía me da vergüenza pensar en lo poco que me lavaba yo la cara hace 10 años algún tratamiento más de tipo esfoliación o algo así un poquito más en profundidad pues un par de veces por semana o cuando te lo pida un poquito la piel y una buena hidratación y claro pues yo hace 10 años pues pensaba que ponerme la primera crema que tenía por ahí pululando pues era todo lo que podía hacer por mi piel pero en realidad madre mía se me queda un mundo de cosas por descubrir una piel en buen estado va a ser de gran 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 ayuda para vernos bien mucho más que un plastrón de maquillaje así que lo que me gustaría haberme dicho a mi yo de hace 10 años es pues intenta invertir un poquito más en ese cuidado de la piel tanto en tiempo como en dinero obviamente dentro de las posibilidades de cada uno no digo que te tengas que gastar 50 euros en una crema hidratante ni muchísimo menos pero simplemente saber que hay una serie de posibilidades que están ahí y que si te dejas asesorar y preguntas a la gente pues más especialista en este tipo de temas en dermofarmacia, dermocosmética pues que seguramente encuentres cosas que van a ser muy beneficiosas para ti más allá de la nivea y del cacao que encuentras en la fila del supermercado porque te crees que es normal echarte cacao 6 veces al día hasta que te das cuenta de que no de que existe un mundo en el que hay productos mejores y que realmente hacen una diferencia cosa número 2 es que existen diferentes tipos de maquillaje facial yo pensaba que todo lo que existía en el mundo era el pote y eso era lo que tenías para maquillarte ojalá alguien me hubiera venido y me hubiera dado un potecito de corrector toma, esto es todo lo que necesitas esta es la respuesta a todo lo que quieres y esta es otra cosa que más de una persona me contestó el corrector como yo vivía antes sin corrector pues por eso, porque tú te crees que lo único que existen son las bases de maquillaje y además la mayoría de personas por lo menos a mi alrededor utilizaba polvos compactos que bueno pues al que le vengan bien pues bien pero al que no pues puede ser horrible y apenas se utilizaba o se oía hablar del corrector y siendo sinceros pues para una persona de 17 años que a no ser que tengas un problema pues de acné, de eczema o algo un poquito más en concreto un corrector en los 4 sitios en los que necesitas puede ser más que suficiente y la verdad es que va a ser más halagador para tu piel que se va a ver más natural y mejor y aparte de no tener ni idea de lo que eran los correctores yo me frustraba porque veía que mis amigas tenían una capa bien gruesa y opaca de maquillaje y eso les daba como un aspecto de enmascarada sin ningún tipo de volumen que también pues bueno yo pensaba que era como lo más atractivo pero la verdad es que no y yo por más que me ponía capa tras capa de lo que yo tenía que era como una especie de hidratante con color nunca llegaba a ese punto pero no sabía yo que existe un espectro de coberturas que primero tenemos pues la hidratante con color luego estaría pues una BB cream o algo así y luego que tenemos bases de maquillaje de baja y de media y de alta cobertura pero esto yo no lo sabía no tenía ni idea de que podía preguntar por por favor un producto de una cobertura media o por favor no ahora quiero algo de una cobertura ligera no tenía ni idea yo usaba lo que tenía y pues bueno al final me frustraba cosa número 3 y seguimos con la cara porque la verdad es que me estoy dando cuenta que no tenía ni puñetera idea de maquillarme lo que viene siendo el rostro pero bueno cosa número 3 los subtonos esto es algo que me parece súper súper importante os lo voy a explicar de manera muy rapidita pero si queréis algo más en profundidad bueno hay una infinidad de vídeos explicando esto pero os dejo uno que creo que está muy bien explicado es de ratolina y lo tenéis en la caja de descripción los principales subtonos son el cálido, el neutro y el frío y también estaría el oliva pero es un poquito más especial pero para que nos quedemos el cálido, el neutro y el frío y cada uno además de tener la piel más clara o más oscura pues tenemos un subtono de uno de estos tipos ¿qué pasa cuando no lo sabes? pues que tú miras a las bases de maquillaje y yo decía pues estas dos es como que son diferentes pero no sé cuál es más clara y es que no es que sea una más clara que la otra es que tienen diferentes subtonos y por esto es muy importante conocer el tuyo y de esa manera pues cuando vayas a probar productos de piel pues a ver si tirar más por uno más osado más neutro o más amarillento y en relación a esto os traigo la cosa número 4 que es no probarse los productos de cara en la mano no no te vas a poner ese producto en la mano no tiene ningún sentido que te lo pruebes ahí porque es que si te das cuenta tenemos tonalidades muy diferentes a lo largo de todo nuestro cuerpo y pues si te la pones aquí es posible que no coincida con la de tu cara o la de tu cuello lo que creo que es mejor es probarla en esta zona de aquí porque vas a ver la transición entre el color que vas a tener en la cara y el color en el resto del cuerpo y creo que es la zona más fiable en la que ver cómo te va a quedar ese color por supuesto lo ideal de lo más ideal es que te prueben ese producto pues en medio rostro o en toda la cara si puedes o lo que sea pero realmente probarte un producto de rostro en la mano de verdad que creo que te va a solucionar bastante poco seguimos con dos elementos del maquillaje que yo ojalá hubiera tenido en cuenta hace 10 años así que la cosa número 5 es la importancia de las cejas oh my god oh my god por favor las cejas empecé a maquillarme pues poniéndome tutoriales pues de Michelle Phan me acuerdo de las Pixi Woo de un bueno en caso que me ponía yo tutoriales y sobre todo pues para ver maquillajes de ojos y yo veía que a ellas les quedaba todo súper estupendo y tenían una pinta mega glamurosa así en conjunto y yo como que nunca me quedaba tan pues eso tan glamuroso tan bien acabado y es que uno de los elementos que me parece que es súper importante para dar ese aspecto como de completamente aseado y bien cuidado son las cejas a ver no digo que tengas que tener unos cejotes ahí de Instagram ni muchísimo menos lo que me parece más favorecido es tener pues las cejas bien definidas que no tengan zonas así más escasas pero vamos unas cejas así con un color uniforme bien definidas me parece que hacen de marco ideal para los ojos y que realmente completan muy bien un look entero de maquillaje así que cuidado con estos tutoriales cuando os pongáis fijaos bien en si tienen las cejas ya pintadas o no es un paso importante que nadie te ha dicho y que si no lo sabes pues te pensas que que viene de serie y no y la otra cosa a la que me gustaría haberle dado más importancia desde hace tiempo es la número 6 que es el colorete yo soy muy partidaria de hacer un maquillaje que te sirva no para enmascarar tanto sino como para resaltar o realzar las virtudes los rasgos las formas los colores que tenemos de manera natural y por eso creo que un maquillaje igual un poco pesado que anula los colores que tenemos naturalmente pues vuelve un poquito a la vida cuando aplicamos el color de las mejillas igual que las cejas como que completa del todo el maquillaje y de hecho a día de hoy las cejas y el colorete es uno de los cuatro elementos que utilizo de manera rutinaria a diario la cosa número 7 me habría ahorrado realmente muchos agobios tiempo y esfuerzos invertidos absurdamente y es el champú seco ojalá 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 chicas de instituto y de universidad y del trabajo y de la vida en general que no tenéis tiempo para lavaros el pelo a las 6 y media de la mañana o a las 7 o a la hora a la que os levantéis para ir a donde tengáis que ir que sepáis que existe el champú seco anda que no ha habido mañanas en las que yo metía ahí el flequillo cuando llevaba el flequito así el flequillo debajo del grifo para lavarme con champú ahí eso en el lavabo del baño pues así así de veces pues en vez de eso te echas un poco de champú seco y es que en un momento lo tienes ya estupendo por cierto hice un vídeo acerca de mis champús secos favoritos así que si os interesa el tema pues aquí lo tenéis cosa número 8 que igual tampoco es que sea lo más útil o lo más súper necesario del mundo pero desde luego algo que he aprendido a lo largo de todos estos años es a llamar a las cosas por su nombre ¿cuántos de vosotros no utilizabais o no conocíais la palabra gupillón o máscara en vez de rimel rimel es una metonimia o godet o un labial barra de labios labial líquido gloss o aprender a llamar por su nombre a los diferentes tipos de brilli brillis tenemos el glitter el shimmer los metálicos los duocromos los perlados pues ni idea de estas palabras cosa número 9 y de verdad ojalá hubiera conocido todo esto es que existen muchísimas muchísimas marcas de maquillaje y de cosmética más allá de lo que se nos presenta en nuestro día a día y en la publicidad lo primero que conoce este maquillaje pues suele ser precisamente esto lo que tiene tu madre o tus familiares por casa y luego la publicidad que más vemos que al final pues son cuatro marcas y siempre las mismas y si bien es verdad que a día de hoy igual hay más globalización de algunas marcas que antes no había pues por ejemplo marcas americanas sí que es verdad que la web estaba ahí la web ya existía hace 10 años y ojalá hubiera conocido yo hace 10 años la web de maquillalia o la de primor que me podían haber ofrecido cosas pues que L'Oreal y Maybelline no llegaban a ofrecerme y la cosa número 10 para acabar así en un tono un poco más global es que el maquillaje no es igual para todo el mundo ¿y a qué me refiero con esto? pues que es importante conocerse a uno mismo conocer la forma de su cara la forma de sus ojos el tipo de piel que tiene porque de esta manera conseguiremos sacarnos el máximo partido no sirve de nada intentar imitar paso por paso lo que hace otra persona si tenemos una forma de cara diferente o como digo pues una persona puede tener los párpados encapotados y otra no o lo típico de un labial nude que tú lo ves en una persona y te parece que es súper bonito pero luego te lo pones a ti y te queda como el culo pues porque no tienes ni idea pues de tus subtonos de qué colores le quedan mejor a tu complexión la cuestión es que no hay que intentar ir a comprar lo que ves que utiliza todo el mundo o lo que ves que utiliza X persona y al final lo que tienes que hacer es intentar conocerte a ti mismo y si no te conoces pues preguntas y te intentas asesorar porque si no puedes acabar un poco frustrado y estas son las cosas que a mí me habría encantado saber hace 10 años y tengo mucha curiosidad por saber también cuáles son las vuestras así que me lo podéis dejar en algún comentario por aquí y si me queréis decir eso o cualquier otra cosa me podéis encontrar en las redes sociales como bien viene bien en Instagram en Facebook y en Twitter y si os ha gustado este vídeo y no os habéis cansado de mí y queréis ver algo más le podéis dar al botón de suscribiros y a la campanita que tenéis al lado para que os llegue una notificación cada vez que saco un nuevo vídeo que por si no lo sabéis son los días 10, 20 y 30 de cada mes pues eso es todo muchas gracias por pasaros por aquí y acá otra probadla en esta zona de aquí porque es pipipip el champú se conoce pipipip el champú se conoce hitchh he de coger como que la americana más arrugada de todas las que tengo ¡Gracias!